este que se muere y sube al cielo y total que ya empiezan allí con el ordenador con el ordenador y le dice el encargado allí, pero Mariano si tú no te tenías que haber muerto, dice no jodas no jodas, dice vaya lo que yo te diga esto es un error de cálculo, de máquina y tú no te tenías que haber muerto, dice arregla la leche de puta ya, ya yo pero yo no he estado malo nunca, no he estado malo ni nada, y así de golpe pum ahora venga, venga a ver joder, no hagáis estas cosas, pues mira ya está hecho chico, pero aquí no te puedes quedar porque no te puedes quedar, porque es que no te corresponde aquí, si tú no te tenías que haber muerto, caos con la puta y ahora que hacemos dice, pues te podemos reencarnar ¿reencarnar en qué? dice, espera que lo miro dice, hay tres cosas nada más ¿en qué? dice, en caballo, dice en caballo no, que se sube la gente encima de mí y luego, uy, si no es un paticar los toros que no, caballo no quiero, ¿a qué dices? que no, ¿qué más? dice, pues mira, tenemos a recárnate también en pez, por ejemplo en pez, dice pez, menos menos hay debajo el agua toda la vida y dice, no, que no, que no y ya en araña, ya lo creo no más que en araña si quiere ya viene y si no, pues y bueno, pues en araña, por lo menos estoy para ir colgado y me voy apañando hasta que la reencarnan en araña baja abajo, ve a otra araña y le dice, oye, ¿cómo se come aquí? que yo ya traigo hambre, que he traído un viaje y digo, mira, esto aprieta por el culo y va saliendo, va tejiendo una tela de araña y hay que hay mosca, mosquitos, insectos y te lo vas comiendo y así es como funciona la historia esta y le dice, pues ya está vale, empezó a apretar por el culo y a las cuatro y media o las cinco de la mañana le da a la mujer así le dice, Mariano Mariano despierta que ya te has cagado tres veces en la cama hermoso Chau 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 Chau